aquí está, mira, Leila Gichel tiene que facturar también fue parte de la familia Rivera, ay no, que barbaridad pero bueno te cuento y te recuento que Lupillo Rivera lanzó un zarpazo en la casa de los famosos y se han hecho muchas conjeturas se han hecho muchas especulaciones respecto a lo que pudiese estar pasando en la relación de Juan Rivera y Lupillo Rivera tú recuerdas que siempre cuando se le preguntaba a Lupillo de Juan de Rosy, él en cadena internacional como el Gordo y la Flaca con sus amigos Chupamedias la Jessica Maldonado a todas ellas les daba entrevista y él hablaba abiertamente de mi carnal Juan y mi carnala Rosy decía sus nombres con texto y apellido y resulta que en la casa de los famosos Gregorio le pregunta, tu hermano el que estaba en la temporada pasada él canta y Lupillo contesta pues le intenta así en pose culebra y pues esto ha desatado una tremenda controversia porque supuestamente a Juan no le han gustado mucho estos comentarios entonces Gregorio le pregunta ¿cómo se llama? y Lupillo tajante y constante dice no puedo mencionar su nombre y obviamente la santenita los comentarios todo empezaron a explotar ¿por qué Lupillo Rivera no puede mencionar el nombre de Juan Rivera? ¿acaso existe una demanda legal entre estos hermanos más controversiales de esta gran dinastía? ¿qué es lo que sabe Lupillo Rivera que los medios de comunicación no sabemos? ¿a poco Juan Rivera le mandó a poner un bozal legal a Lupillo Rivera para que no mencione su nombre en la casa de los famosos? eso mi querido Manuel está que arde porque nunca en la vida habíamos visto a Lupillo tan tajante y tan reluente a querer mencionar el nombre de Juan Rivera ¿qué opinas tú? esas son una de las cosas que se me hacen tan más hipócritas de Lupillo ¿no? cuando pudimos verlo hace días ¿no? llorando con lágrimas de cocodrilo de que su familia de que les gustaría que su mamá o que don Pedro este hablaran con ellos y cosas así y tres doritos después hace ese tipo de comentario tan despectivo a mi punto de vista y a mi opinión tan tajante como dices tú que está como que de mal ¿no? tan innecesario abrir una puerta a que obviamente toda la gente empiece a especular y obviamente muy subliminal para que le empiecen a tirar a Juan de nueva cuenta a mí se me hace eso una ridiculez mi querido Ángel yo no creo que Juan le tenga ninguna cosa como para que lo mencione más bien siento que Lupillo lo está haciendo a propósito precisamente para eso para generar como controversia y todo polémica y obviamente sea en contra de Juan es lo que te digo a Lupillo le encanta tirar le encanta tirar chingadazos así como bien bajita la mano y después la esconde por favor Lupillo a mí no me vas a dar como guas a mí no por ejemplo si le preguntan tu hermano canta así sí canta porque la verdad Juan en tiempos pasados yo a mí me tocó irlo a ver a entrevistarlos a varios antros a varios nightclubs y Juan se la rifa como cantante tiene buen show pero él lo ha dicho públicamente él no supo manejar la carrera las cosas ilícitas el consumo de tantas cosas no lo llevaron a otro nivel donde quizás él hubiese querido llegar como cantante porque se fue por otros rumbos otros caminos no tan necesarios pero si a ti te están preguntando tu hermano canta sí claro todos mis hermanos cantamos todos mis hermanos somos talentosos todos mis hermanos somos exitosos mi papá canta mi mamá canta todos mis hermanos cantan Rosy canta o sea no te cuesta nada sembrar una flor de amor de positivismo para tu familia que decirle intenta o sea el decirle intenta a mí se me hace un golpe muy bajo como criticar como quererte seguir subiendo en la escalera y diciendo aquí el único que canta soy yo el único famoso soy yo el único que la rifa soy yo y el único que está en la popularidad del público soy yo ¿no? entonces también Lupillo tiene que hacerse un espejo mirarse un espejo y analizarse profundamente en donde se encuentra en estos momentos su carrera porque Lupillo el de los 2000 ya no es el mismo Lupillo al del 2024 su popularidad su crecimiento como cantante y todo lo que sea ha disminuido bastante por ejemplo él un Microsoft teatro de la ciudad de Los Ángeles donde le caben 6000 personas él no te lo llena o sea no te llena un stateful center no te llena absolutamente nada él es contratado y tiene mucho trabajo porque va como a muchos festivales a ferias a lugares donde los eventos son gratis donde el gobierno paga para que canten los artistas ¿no? entonces también él debería ser un poquito más humilde un poquito más honesto para no estar generando tanta división en su familia con esos comentarios a mí si mi hermano me dice tu hermano es reportero ah pues dicen que es reportero pero ahí le intenta oye cabrón he hecho 25 años esto en mi vida eso es lo que he tragado ¿cómo te vas a expresar así de mi carrera? apóyame dice si es un chingón es un reportero he entrevistado a Madonna a Jennifer López a Bradley Cooper a Thor a Lady Gaga o sea eso es lo bonito que uno espera de una familia ¿no? pero pues ahí se andan dando dando y supuestamente Juan aparentemente dicen que sí le pudo haber puesto un bozal legal para que ya no mencione su nombre ay pues pues no sé mira si se lo puso pues muy merecido pues muy merecido que se lo haya puesto yo no creo yo me mantengo yo creo que no se lo puso pero de todas maneras pues no puedo meter las manos al fuego ¿verdad? esa es mi opinión no puedo asegurarlo porque no lo sé pero si se lo puso qué bueno muy merecido la verdad y si no pues qué mal qué mal ¿no? que todavía López y yo siga con esas cosas ¿por qué? porque al final de cuentas es su hermano y después va a salir Juan se va a defender y entonces va a hablar y va a decir cosas y entonces toda la gente va a empezar ay no qué malo Juan es un malo es de lo peor miren lo que está diciendo de su propio hermano lo está diciendo para perjudicar o sea el que se lleva se aguanta y Lupillo es muy de esos la verdad espero la gente no caiga en el coco wash mental de él que siempre ha querido estar dando ¿no? como que los malos son sus hermanos el malo es Juan y él es el bueno por favor exacto así es mi querido Manuelito la verdad que cuánto mitote cuánto chisme ¿sabes?